Tú sabes que me sorprendió mucho, porque yo pensaba que el podcast éramos solamente, o sea, nosotros dos, y yo lo sigo a él, y me había pasado varias veces por la mente, tengo que decirle a Juan Carlos que lo invitemos, a Fernando, él tiene una cuenta que se llama Única Vía RD, y a mí siempre me llamó la atención, que, o sea, él es una persona joven, por lo menos comparado con nosotros, y su forma de debatir, cómo presenta la información, y obviamente, tengo que ser sincero, yo me inclino mucho a las ideas que él expone, pero nada, qué bueno tenerte aquí, Fernando. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que por orden cronológico él se inclina a las ideas que yo tengo, yo le llevo un par de años a él, tú me entiendes, pero a mí lo que me llama mucho la atención de Fernando, Fernando, bienvenido, viejo, es el hecho de que, algo que Checo y yo, Francesco, hemos analizado mucho en los últimos años, es el hecho de que ha habido, está pasando un fenómeno a nivel global, tan interesante, pero que escapa mucho de lo que es la percepción que tienen los jóvenes hoy en día. Por ejemplo, cuando yo era muy niño, o yo era pre-adolescente, 10, 11, no sé, años de edad, siempre en las familias dominicanas y en todo el mundo, tener hijos varones era un orgullo, pero más que un orgullo, también era un asunto de preocupación, porque siempre cuando llegaban a la adolescencia, se inclinaban siempre a un extremo o al otro, o eran esqueletas, o eran derechas, o eran bucapleitos, o eran que apoyaban, o sea, pero tenían algo en algo, que se definía como esa parte de repunto energético, hormonal, etcétera. Y yo me he dado cuenta, incluso con lo que ha acontecido, todo este plagio, bueno, no es un plagio, bueno, sí, pero es un plan, en los últimos tres años de lo que hemos ido viendo, que todos lo asumimos en principio, cuando estalló la basura que nos vendieron hace dos años y medio, casi tres, y que yo la asumí como todo el mundo, pero simplemente como yo no veo televisión hace veinte y pico de años, pues yo no me alimento de la virtualidad, sino de la realidad. Comencé a indagar a los dos meses, digo yo, coño, pero no. Yo pensé que iban a haber fosas comunes a los tres meses, los barrios, que iban a sacar a la gente en camilla todos los días de los edificios donde yo vivía. Y bueno, el asunto es que con todo lo que ha acontecido en los últimos tres años, Fernando, el checo, y yo lo reitero, converso mucho con Francesco esto, es sorprendente como tú no encuentras voces disidentes de gente joven. Fíjate, casi todos los que se están abanderando con una voz de alarma y queriendo despertar al resto de lo que está aconteciendo porque es un hecho evidente. El que no lo quiera a esta altura de juego no lo va a ver nunca jamás, o sea, eso está claro. Y entonces ese fenómeno como que responde, yo sé que responde a una planificación de desmontar a través de la propaganda, la alimentación, lo que se promueve hoy en día, esa parte que era normal en los jóvenes de la rebeldía, el cuestionar, solamente que sea por joder llevar la contraria. Y entonces me ha sorprendido mucho que en tu cuenta, única VRD, y que ya me di cuenta que compartimos algunos amigos en común como Regina del Río y otras personas, me llama mucho la atención que tú seas un abanderado, no solamente de la parte ideológica, sino la parte de empaparte de fondo de lo que está aconteciendo. Entonces la primera pregunta es, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo llegas a esto? Mira, muchísimas gracias por la pregunta, excelente pregunta. Yo llegué a esto porque desde bien joven me apasionaba la verdad de las cosas. O sea, yo siempre, primero, mi primera, vamos a decir, amor en cuanto a conocimiento fue la historia. Yo era loco con la historia del colegio, y guau, qué sorpresa me di cuando me di cuenta que todo lo que me habían enseñado estaba manipulado totalmente. Manipulado totalmente con revisionismo histórico marxista, donde los mismos marxistas cambiaron toda la historia, se metieron en las escuelas y cambiaron toda la historia que te dan en las clases, en cualquier libro de historia universal. O sea, yo crecí, y por eso uno crece, uno cuando se forma, y se forma con interés de conocimiento, uno comienza por la centro izquierda. Porque ya lo que estás estudiando te lleva ahí. Entonces uno lee, y lo primero que se da cuenta, y lo primero que uno comienza a pensar, es todos los mitos de la izquierda en contra del capitalismo. Por ejemplo, que la pobreza lo produjo el capitalismo, que la desigualdad lo produjo el capitalismo, cuando fue todo lo contrario. La pobreza era la condición natural del ser humano desde antes del capitalismo, y fue el capitalismo que la redujo de 95% a menos de hoy en día 10%, a pesar de que la población humana se multiplicó por 8% desde el principio del capitalismo hasta ahora, de un billón a ocho billones hoy en día. Justamente desde el otro día fue ocho billones. Y nada, entonces uno comienza con ese mito después que los monopolios son también culpa del capitalismo. Cuando tú profundizas y vas, ve por arriba la narrativa, culpa del capitalismo, el Sherman Act, y ve lo que te dicen en la historia universal, uno profundiza más y se va a la data, y te das cuenta que tampoco. Que fue por proteccionismo estatal, que fue por regulación y altos impuestos, que los mismos Big Four, los mismos Titans of Industry, o sea, los mismos J.P. Morgan, Rockefeller, Andrew Carnegie, Vanderbilt, fueron los que pidieron esa alta regulación para ellos controlar ya la gran parte del mercado que tenían. Y después uno se va así, se va con una gran depresión y pasa lo mismo. Que fue el capitalismo, que fue la sobreproducción, cuando fue totalmente el Banco Central, que se llama el Federal Reserve de Estados Unidos, con política monetaria expansiva, bajando la tasa de interés artificialmente, en el caso del 29 con el stock market, el mercado de acciones, lo cual creó esa burbuja y ese precio artificialmente alto, artificialmente, que no es natural para el mercado, explota el stock market crash, y muy parecido al 2008, y después hacen lo contrario al 2008, que fue una política monetaria restrictiva del Federal Reserve, contrario a lo que pasó en... Pero el punto fue que lo creó el Estado, no el mercado. Y así nos vamos punto por punto, punto por punto, entonces uno comienza en la centro izquierda. Entonces, yo sé que te estoy respondiendo de una forma muy larga, la pregunta, pero es nada más para que entiendan... Cuando uno ve eso, yo diré no. Y así mismo me di cuenta que la mentira... Yo estoy al tanto de la secuencia, de todo lo que viene, que prácticamente es el resultado, no de un accidente, un fenómeno sociopolítico, sino una planificación. Y precisamente en cada ciencia que me iba enamorando, estudié Derecho precisamente porque entendía en ese momento que Derecho es lo que descubría prácticamente todo, porque el Derecho es regular y se mente prácticamente con todo. Yo soy un apasionado del conocimiento. Y nada, y después Filosofía Política, Política, Economía, Filosofía Jurídica, Filosofía Moral, o sea, el estudio de bien y el mal. Y la más importante es Epistemología, porque cuando vi que... ¿El último fue? Epistemología, el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad a la cosa en base a evidencia empírica, lógica científica, límite de conocimiento y filosofía del lenguaje, que es el significado de la palabra en sí, que puede cambiar el significado de la palabra dependiendo del contexto en el cual se usa. Y sorry que hablo muy rápido, porque cuando hay demasiada información, es mejor salir del paso. No, pero tranquilo, voy despacio, porque tú sabes que la idea de esto, Fernando... Aunque hablar rápido no es malo, sí es claro. Hay que ver en el video si salió claro, que yo creo que sí. Pero... El asunto, tú sabes que no tenemos una... Para que la idea también, porque yo sé que nos estamos conociendo prácticamente, por ver a ver hoy en día en persona, tenemos una cruzada aquí en Vida Sana, donde el concepto de Vida Sana no implica solamente la parte física, sino como seres humanos, nosotros deberíamos de tener empatía colectiva, o sea, todo lo que conlleva hacer mejores vidas para nosotros, y vemos cómo nos está afectando en la actualidad todo lo que se está imponiendo de una forma magistral. Claro. Porque se impone en una forma tan silente, tan tranquila, tan pautada, que prácticamente como la historia del sapo en la cantina de agua que se pone fría y se pone a hervir lentamente, que el sapo al fin y al cabo hierve, pero no sale corriendo porque se va adaptando poco a poco para joderse. Que es una, principalmente una de las leyes de manipulación de Chomsky. O sea, hay veteo gradual poco a poco y poco a poco va a terminar en un extremo, en una esquina de una pared. Es una estrategia de la izquierda en sí, formalizada es una estrategia de la izquierda, de hecho. Pero en fin, me di cuenta que todo esto estaba en todas las ciencias, o sea, dentro de la economía con el keynesianismo, dentro del derecho con el just-positivismo, dentro de la filosofía moral con el relativismo postmoderno y muchas otras tendencias también que hay. Dentro de cualquier, incluso lamentablemente hoy en día toda la psicología la han datado de prostituir también. Hay mil ejemplos de eso. Pero para no entrar, no están ahí. Entonces me di cuenta que como la mentira es la que imperaba y imperaba de forma planificada, como tú bien dices, porque hay una parte de la ideología política, hay una parte del espectro político que es la izquierda que desde el principio tiene un solo fin. Y ese solo fin está desde el primer libro que consagró todos los ideales de izquierda en uno solo, que combinó todos los socialistas utópicos de la época, que se llamaba El Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Y en El Manifiesto Comunista de Marx y Engels lo dicen bien claro, su fin, aparte del fin de la igualdad forzada de resultados, es principalmente el control de los medios de producción. Entonces tú te das cuenta todo esto que estamos hablando, al final se somete a la lógica de poder controlar y tener poder total en todos los aspectos de la vida, que es lo que querían desde el principio. Y después cuando uno lo dice hoy en día, conspiranoico, conspiranoico no, usted lo dice abiertamente desde el principio y lo reiteran en cada autor que siga, Foucault lo sigue diciendo, el mismo Chomsky lo sigue diciendo, Derrida lo sigue diciendo, y uno se va, Simón de Beauvoir, uno se va un paso por paso el mismo Gramsci, que había que meterse en todas las instituciones, que había que hacer que el hombre sea que pide el socialismo, no como quería Marx, que sea mediante la fuerza, sino que el mismo hombre lo pide y para eso había que someter la mentira en cada aspecto de la vida, en toda la cultura, en el cine, en el arte, en la educación, en la misma iglesia, en todo aspecto de la vida, y eso fue precisamente lo que hicieron. Cuando me di cuenta de eso, me dijo, le dije lo siguiente, ante tanta mentira, es una responsabilidad individual intentada con hacer la verdad, y por eso la ciencia más importante de todas es saber cómo uno puede determinar la verdad de las cosas, que es la epistemología, que es transversal a toda la ciencia, y desde esa ciencia uno entra a todo. Defíneme despacio eso. Epistemología. Sí, sí, claro. Epistemología es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas, en el cual se basa primero en evidencia empírica. Tiene varios pasos, pero uno de los principales es evidencia empírica. La evidencia empírica tiene diferentes grados. Hay, por ejemplo, correlaciones, que es un grado más sutil, y después está el método científico, que es experimentación controlada o aleatoria, lo cual sí determina causa. La correlación no determina causa, pero sí determina correlación, que es importante que prácticamente se pueda interpretar como una probabilidad de la verdad o una alta probabilidad de la verdad. Una probable causa. Una probable causa. Exacto. Entonces hay diferentes grados, diferentes métodos. En cada ciencia se usen tipos de métodos científicos diferentes, pero el punto es que tengan los mismos criterios. Siempre y cuando tú controles las condiciones de tu hipótesis y que lo examinas con las mismas condiciones de tiempo, espacio y las mismas variables, ahí te va a dar la verdad. si los resultados son lo mismo. Claro, si nos vamos más profundo, si nos vamos profundo mucho, hasta con eso hay algunas teorías que dicen que eso no es suficiente y es cierto. Lo que se comprueba mediante el método científico tiene un límite del conocimiento y a eso me refería cuando dije la palabra límite de conocimiento. Uno de los principales autores que critica el método científico desde ese punto de vista es Karl Popper que dice que no es suficiente y realmente tiene razón y él pone el problema de la inducción prácticamente la teoría de él y pone el ejemplo del Black Swan que si tú tomas una experimentación controlada y nada más aparecen un cis de negros y tus resultados siempre van a decir que son cis negros sin embargo sucede que de repente aparece un cisne blanco ese es un ejemplo que él pone famoso te diste cuenta que eso que tú comprobaste mediante el método científico que hubo una experimentación controlada que vamos a decir que tú tomaste un mar en Europa siempre hubo en ese mar en Europa cisne negro toda la vida durante muchísimos años experimentando tú lo controlaste por todas las variables posibles y siempre hay cisnes negros y entonces tú determinaste bueno en tal lago en Europa solamente hay cisnes negros resulta que un día de la nada viene un cisne blanco bueno eso es precisamente porque realmente hay un problema de lo que se llama la inducción que es lo que hace el método científico que a partir de ese resultado con esa variable controlada se cree que se tiene la verdad y es que esa verdad que se obtiene aún con el método científico no se puede generalizar por encima de ese límite de conocimiento de tiempo espacio que le aplica es decir esa verdad que se determina el método científico tiene su límite también voy a poner el mejor ejemplo que es el ejemplo que más me gusta a mí porque me encanta a mí me encanta la física la física teórica y este es el ejemplo que para mí mejor lo ilustra el hecho de que Einstein descubrió la teoría de la relatividad en el cual el tiempo espacio si se frisa cuando va a velocidades cercanas a la velocidad de la luz no significa que las leyes de motion de movimiento y gravedad de Newton sean falsas ambas coexisten lo que pasa es que uno aplica cuando las condiciones de tiempo espacio están cercanas a la velocidad de la luz y otra a cuando son condiciones normales de velocidades normales por ejemplo nosotros enviamos nuestros cohetes a los demás planetas y nuestros satélites a los demás planetas con las leyes de Newton no con la de Einstein sin embargo la de Einstein aparte que se ha comprobado por la experimentación que se hizo con la estrella y lo utilizamos también en los satélites nuestros para nuestros GPS en el cual cada cierto tiempo par de meses tenemos que atrasar los satélites un microsegundo para que coordine con la realidad si no fuera por eso en ninguno de nuestros GPS funcionaría y ahí estamos aplicando la de Einstein fíjate que es que lo que determina el método científico no es que sea falso es totalmente verdad lo que pasa es que la aplica a un límite y ese es un límite de las dimensiones de tiempo-espacio y ayuda mucho entender y leer física para entender esto bien de a qué se refiere la dimensión de tiempo-espacio ustedes comienzan a enseñar en el colegio una dimensión un punto dos dimensiones una línea dos de eso una XY tres dimensiones XYZ un cubo cuatro dimensiones tres XY y el tiempo porque por ejemplo si Juan Carlos no me dice que aquí nos juntamos a la nueve etcétera y yo vengo a la nueve de la noche y viene a la nueve de la mañana estamos en el mismo punto en la misma calle en la misma coordenada XYZ en el mismo pecho número 2 que la coordenada Z pero si nosotros llegamos a horas diferentes nosotros no nos juntamos el tiempo es otra dimensión más y hay dimensiones más altas pero eso todavía está por comprobarse lo que se teoriza con lo que se llama string theory que hay en una versión son 11 dimensiones en otra son 20 y pico vamos a utilizar todo eso a la actualidad política a la actualidad social a la actualidad global utiliza dónde estamos hacia dónde vamos mira cómo lo usan qué tú ves mira cómo lo usan precisamente el tema del límite con conocimiento que te dije desde los existencialistas y después los postmodernistas toman ese ese límite del conocimiento y lo usan en una falacia diciendo ah pero la verdad no existe todo es relativo no 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 y eso no es eso no es la verdad la verdad es que sí existe una verdad lo que pasa es que está limitada se puede determinar en este límite de tiempo espacio bajo estas variables pero ellos toman eso y también toman el hecho de que una más cosa puede tener varias se puede analizar mediante varias ciencias diferentes varios aspectos o sea una cosa no es esencialista una cosa no no tiene una sola verdad un teléfono tiene muchas funciones por ejemplo y el hecho de que lo existencialista por ejemplo el hecho de que alguien de que algo tenga varias verdades y se puede ver de varias ópticas ellos lo utilizan y dicen que entonces la verdad no existe y no significa que esa más cosa sencillamente bajo el límite del conocimiento es esto es verdad pero en este sentido también esto es verdad y esto es verdad pero cada cosa tiene su límite un existencialista como se dice Sartre, Heidegger, etc diría que nosotros aquí somos tres monos evolucionados sentados hablando sobre maderas que están muertas que son estas sillas hablando sobre una tecnología rara que tiene muchísimo electricidad que se descubrió con un loco que se llamaba Faraday y que estábamos vamos a decir que de noche y que estábamos del lado contrario de un planeta del lado contrario de una gigante explosión molecular que se llama el sol o sea lo que hace un estencialista es el absurdo de las cosas profundizar demasiado en el objeto de una forma consciente muy amplia y ver la diferente aspecto de verdades que puede tener una misma cosa por ejemplo nosotros al mismo tiempo somos seres humanos pero al mismo tiempo somos millones de átomos y millones de células con cada célula con una función diferente y ahí ya estoy entrando al área de Juan Carlos que esto se une con la nutrición y todo esto y te y te y entonces usan esa falacia para de que hay que un mismo elemento puede tener varias verdades pero eso no significa que la verdad no existe eso no significa que todo es relativo hay que tener mucho cuidado con el límite del conocimiento y ahí es que ellos utilizan eso para qué para hacer su pseudociencia y a partir de esa pseudociencia es que meten todas esas agendas y todas esas agendas con el mismo fin del principio del manifiesto comunista poder y el control por ejemplo en el área tuya se hizo lo que se llama ya en la nutrición desde el inicio de la pirada nutricional todo esto vino por el Angel Kiss como tú bien sabes que hizo una horrible experimentación lo cual que prácticamente fue pseudociencia el mismo ejemplo que estoy diciendo que fue que tomó una muestra demasiado pequeña no representativa con personas que ni siquiera tenían el mismo tipo de cuerpo ni las mismas variables con variables no controladas o sea el tipo ni siquiera el tipo ni siquiera lo hizo con criterio de método científico y solamente era correlacionado con él incluso sacó la información que no le convenía a los resultados que él estaba buscando imagínate y no solamente así eso es una mayor área pero eso también se ha hecho con el cambio climático muchísimo de hecho desde que el estado se metió que el problema siempre lamentablemente es esa incidencia del estado que no funciona por naturaleza desde que el estado se metió en la comunidad científica que por primera vez de forma formal fue el Manhattan Project en los 1940 que cuando se estaba cerrando la bomba nuclear a partir de Einstein etcétera se prostituyó la comunidad científica antes era privada se rector privado se prostituyó con el presupuesto estatal con los intereses de los políticos y ahí para ello tener fondos para su proyectito los científicos tenían que tratar de que los resultados sean lo que querían los políticos y a partir de ahí vino todo comer el culo los políticos y por eso vemos todo lo que vemos con el cambio climático humano no estamos diciendo que el cambio climático va a ser específico que no existe estamos diciendo que es natural y estamos diciendo que la parte del ser humano lamentablemente no es un consenso y por eso es un consenso porque coincide de que todo todo el mundo todos los científicos que apoyan esa teoría que es una simple teoría hipótesis son los que están financiados ya sea por organismos internacionales como la ONU ya sea por estados específicos están bajo presupuestos o bajos fondos especiales para sus proyectos científicos y por eso precisamente porque el cambio climático humano no está comprobado por ningún tipo de método científico ni siquiera por correlaciones porque la única correlación que tienen cuando toman los últimos 200 años y como mucho 800 mil años que no es ni un 0.1% de la historia de la tierra en vez de tomar que el récord geológico completo lo más disponible que hay que es bastante mucho más que eso más de 100 veces más que eso lo que hay disponible se cae la correlación no hay ninguna correlación entre la cantidad de dióxido de carbono CO2 claro el problema el problema control lo que tú planteas o sea el hecho es la parte preocupante son dos cosas o sea es que es muy evidente incluso el grado de corrupción que existe claro o sea es que es extremadamente evidente o sea quiero reiterar esto o sea es impresionante el grado de corrupción y manipulación reitero que es evidente o sea ni siquiera se disimula o se disfraza tú lo ves ahí entonces lo que preocupa es ya sabiendo ese fondo y es lo que yo llamo el borreguismo aplicado es como la gente es tan estúpida e idiota y yo sé que a muchos no les gusta este término coño viejo pero que son estúpidos viejo o sea como yo sabiendo desde mucho antes de lo que aconteció la pandemia esta la intención de grupos muy específicos que manejan todo lo que tú comentaste la reserva federal que era la misma gente que manejan las big pharma etc tienen planes muy siniestros contra la humanidad ellos lo plantean y lo prácticamente lo conversan abiertamente abiertamente más que abiertamente formalizado en indicadores como los ODS como los los recursos sostenibles aparte de eso ellos están claros quiere decir que ellos no ven como plaga ellos no ven o sea ellos están buscando justificaciones para nosotros el antropocene a través a través de lo que te he explicado la manipulación mediática reestructuración de los valores en nuestro subconsciente para tomar decisiones nos manipulan de forma que vamos felices y contentos al paredón al frente al pelotón de fusilamiento sobre todo eso viene la mentira demostramos que somos domesticables 100% la mayoría porque no todo el mundo tiene la capacidad o ni siquiera la costumbre o el hábito de lectura porque le interesa tener un sentido crítico lo que está aconteciendo coincidiendo más en los que son más de izquierda que son más desdomesticables porque son los que exigen bueno ideológicamente se dividió mucho la pandemia en términos el control sobre la pandemia sobre los seres humanos se dividió mucho ideológicamente lo que estaban a la derecha era lo que estaban bueno para terminar el mensaje es preocupante ver primero evidente lo que está pasando está ahí todo el mundo lo escucha lo ve lo normaliza y siente que dentro de su egoísmo particular no le va a tocar nunca nada aparte de eso corrobora con el plan siniestro metiéndose la mierda esa que todo el mundo se metió la mayoría de la gente que sabemos que no hace nada lo que dijeron sino más bien ni tienen idea y que es un recurso para lograr en cierto modo a mediano y largo plazo parte del plan que ellos tienen te meten toda la mierda ahora del calentamiento global y le echan la culpa a lo que menos tiene la culpa porque ellos entienden ellos saben tienen la certeza porque no son estúpidos que moviendo algunos alimentos muy específicos nos hacemos más idiotas o más vulnerables a la manipulación y con menos sentido crítico y hormonas para cuestionar las cosas y la gente sigue de forma continua entonces que lleva Fernando a tomar una posición no solamente de tener las ideas la construcción la formación el desmonte de lo que aprendiste en busca de la verdad que prácticamente algo hacemos Francesco y yo cuando decimos no estamos interesados en tener la razón sino encontrar la verdad ¿qué te trae a esto? ¿por qué? ¿qué tú buscas y qué tú persigues? ante toda esa manipulación ella era una responsabilidad ya ética y moral o sea era un llamado tú era un llamado literalmente yo sentía que era aparte también que pensaba que tenía mucho valor que darle a la sociedad o sea que yo no me podía quedar con todo esto solo sabiendo todo lo que estaba pasando encima de eso ¿qué tú persigues? yo lo que principalmente persigo es que primero se conozca la verdad en la sociedad y luego que se implementen las políticas públicas que realmente funcionan que son todas las contrarias a las que se ha hecho durante la humanidad completa o sea a las que se ha hecho desde que inició la ideología de expandir el Estado para siempre que es lo que se busca mediante todas estas agendas esto obviamente va a llevar que para que sea realidad uno se meta en cuestiones políticas porque hay que dar la batalla cultural pero la batalla cultural no es suficiente y eso ya la derecha completa en todos los países lo tienen bien claro y por eso eventualmente no puedo dar mucho detalle pero habrá que hacer una fuerza política que aquí actualmente existe una derecha no existe una derecha una pregunta Fernando mira en términos así general y rápidamente y tú me corrijes y por unos libros incluso que me regaló Juan Carlos y por lo que prácticamente como tú dices el cambio climático la agenda LGBT el aborto etcétera todas estas cosas son parte de un vamos a decir de un plan subversivo para atacar vamos a decir lo que es el la realidad cultural actual para poder cambiarla como tú dijiste y llegar a un más poder para ellos para los políticos exacto pero si vemos que también muchas corporaciones son parte de esa de esa agenda te voy a explicar eso entonces yo pensando así a lo loco verdad yo me pregunto y tú ves por ejemplo el foro económico mundial y que Bill Gates y Soros y toda esa gente están detrás de toda esa vagabundería si lo que se busca es un una especie de comunismo pero manejado por los empresarios no por un gobierno real no sé si me explico no la unión soviética sino un grupo de empresarios que controla la producción tú sabes que en el libro los protocolos de los sabios de Sion habla de eso de esa estructura bien clara te dice cómo se implanta o sea así como está instaurado hoy en día el esquema de la farmacéutica con la clase médica el médico que defiende la farmacéutica no lo hace porque tenga intereses reales directamente con la farmacéutica es parte de un proceso de estructuración de su valoración y cómo mide la realidad como dice Fernando o sea un médico que te dice a ti que tiene que tomar estatinas para bajarla a 180 decilitros por mililitro en la vaina sangre perdona me pasé de café no es que él sepa que él te va a hacer daño no es que él entienda de que no no es que él está convencido de que esa es la verdad él está convencido que esa es la única forma tú me entiendes está indoctrinado entonces que resulta según el libro los protocolos lo que habla es que el esquema de estructuración de lo que está pasando hoy en día que cuando tú lees el libro que se escribió hace más de 100 años creo que son hace 122 125 años te explica exactamente oye y esa vaina cuando tú comienzas a leerlo tú piensas que el libro fue escrito ahora te da cuenta porque las estrategias que ellos implantan no son las tecnologías preceptas sino como infiltran desde los cuerpos castrenses las policías los políticos los congresistas todo para ello traer el mundo bajo su dominio de una forma tan plausible o sea tranquila que nos lleva a lo que sería por ejemplo en George Orwell 1984 o sea es prácticamente eso mismo o sea quiere decir que no es que en realidad hay un gobierno como tú decir la del presidente de la República Dominicana sino hay una institución que nadie la conoce que va a crear esas marionetas que lo que van a hacer es llevar el mundo como lo estamos permitiendo la mayoría de irse a ese grado de aniquilación de la cultura como la conocemos y ser automáticamente parte de un sistema parasitario que se alimenta del mundo lleno de estúpidos ignorantes así es que lo veo yo y está en el cerebro bastante claro tú me entiendes para agregarle a lo que dice Juan Carlos lo que sucede es que también desde siempre no los ricos los muy muy ricos los billonarios siempre han estado del lado de la izquierda y siempre han apoyado al lado de la izquierda te voy a abundar si tú tomas hoy en día los principales billonarios de Forbes todos todos con excepción a Musk tal vez y tal vez no solamente apoyan candidatos de izquierda sino que apoyan política pública de izquierda como aumentar los impuestos quien por ejemplo ha dicho que quiere aumentar los impuestos contra los mismos ricos contra los impuestos progresivos bill gates mark zuckerberg warren buffett el de starbucks también dorsey el de twitter bueno el que era de twitter el que estaba antes nos vamos una ponida a la lista todos apoyan no solamente candidatos de izquierda y más al partido demócrata y más los izquierda en todos los países si mencionó a soros y todos los demás que son más delincuentes sino también las políticas de incrementar el impuesto supuestamente ellos mismos más ¿por qué? porque y esto de hace mucho lo saben y por eso desde el principio desde los grandes cuatro capitalistas de jp morgan andu carnegay vanderbilt rockefeller etcétera desde el principio también apoyaban esa política de izquierda ¿por qué? porque los altos impuestos y las altas regulaciones es el mejor proteccionismo cuando ya tú eres el mayoritario en el mercado porque tú eliminas la competencia crea una barrera ya tú estás arriba ya tú tienes una gran parte del pastel entonces tú prefieres artificialmente restringir el pastel artificialmente obtener esas ventas más altas a lo que sería competencia natural en el mercado y supuestamente pagar un poquito más de impuestos que tener ese margen de venta grandísima que tus entidades de resultados te dicen claramente que así te va mucho mejor artificialmente en contra del mercado y en contra los intereses de los consumidores entonces está ese problema y si no también si no si nos vamos a aparte que ellos tienen un ejército de lobbies y de y un ejército de contables y ellos también pueden buscar los lupos le pueden buscar los tecnicimos legales para también bajar su su impuesto que ellos mismos piden que se suban entonces por eso le conviene muchísimo y también si no vamos a ejemplos de todos los experimentos socialistas ¿tú crees que se expropiaron todos los empresarios? no siempre hay su grupito de ellos de los que financiaron a ellos que se quedan por ejemplo el chavismo tiene sus empresarios chavistas que fueron los que apoyaron a Chávez y los que apoyaron a Maduro y se quedan entonces ¿qué hace eso? ellos que hablan tanto de la desigualdad concentran mucho más el poder y es una mezcla no solamente es empresario es una mezcla de grandes políticos con grandes 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 empresarios entonces esa de hecho incrementa mucho más la desigualdad porque eliminan toda la clase media eliminan la clase alta que había y nada más se queda todo el mundo pobre el 99.9% nada más se queda ese 0.001% del grupito de políticos con el grupito empresariado que son los amigotes de ellos y ya y después todo el mundo es pobre desde el principio ha sido así desde el principio ha sido así pero el primer rico el primer burgués como le llamaban el mismo Marx y Engels Marx no Engels fue que lo financió a Marx desde el principio la estructura hiper empresario con político se dio en la génesis del manifiesto comunista Marx era Engels era el gran empresario y Marx era el político en la concepción de ello o sea eso y tú lo vemos en toda la experimentación socialista entonces esa estructura siempre ha estado así porque y por eso los grandes los billonarios están detrás de y de este gran poder que es el único que le da este gran poder y esta gran parte del mercado artificialmente es la ideología de la izquierda no son de izquierda por el ideal de izquierda de la igualdad son de izquierda porque es la ideología que te permite tanto poder y control y económico si tú estás muy arriba si tú eres un empresario medio no te jodiste incluso si tú eres empresario rico pero no estás rico tampoco te conviene porque te van a dar por ahí ahora si tú eres de los top top te encanta eso incluso hasta aquí se ve eso ustedes me pueden decir cuál fue la respuesta del Conep cuando propusieron bajar impuestos durante la pandemia se opusieron se opusieron se opusieron alegando que se iba bajar la recaduación incluso hablando de las medidas que se trataron de hacer igual como se han impuesto también como bajar las aranceles la parte de la medida paliativa que se hicieron una cosa que me llevó a mí prácticamente me enrostró lo sucio y lo asqueroso que la banca fue cuando el Banco Popular tengo que decirlo mandó automáticamente una publicación a principio de la pandemia que iba a durar tres meses donde se iba a congelar todo lo que tiene que ver con cobro de intereses y préstamos bancarios y tarjetas de crédito y entonces luego que tú sabes los tres meses que tú estás prácticamente en la olla y hay un hotel diablo el banco apoyado por los mismos asquerosos políticos o los que regulan eso dicen no, no, ya no eso cambió ahora o tú pagas los tres meses o te incrementamos el capital la deuda para que pagues más mensualmente y la gente no hace nada o sea siempre lo que yo digo Fernando y le comento con Checo la parte que fue con lo que comencé explicándote o por lo menos no explicándote diciéndote tú tienes que saber lo mejor que yo es el hecho de que mierda viejo es que nadie hace nada viejo estamos viviendo la gente un maldito egoísmo que nos va a llevar el diablo a todos porque ¿cuál es la preocupación mía de todo esto? es la siguiente mira ahora mismo un grupo de estúpidos por ahí tengo que decirlo así que aún apelan por ejemplo abogan de que lo más civilizado es que los civiles no tengan alma de fuego por ejemplo yo recuerdo cuando fui a España la primera vez hace veinti y pico de años que a mí me gusta mucho la cacería y yo tenía pensado en mi ilusión en ese momento estaba muy mala economía en Europa cuando yo fui a principios en España no recuerdo por cuáles fueron las razones y estaban las casas bastante baratas y vi una casa campesina pero una vaina que o sea que es una electrina para cagar o sea digo yo coño una casita así porque yo soy muy de campo de montaña o sea a mí me gusta mucho lo simple y le digo yo a un amigo mío mire si uno quiere comprar aquí algo para cacería tú eres loco tío tú eres un pedo desarrollado yo lo llaman a estos días hace dos años tú ves como te dan por el culo en España y en Australia y en Nueva Zelandia porque tú no tienes cómo defenderte y cuando el gobierno dice que quiere una cosa tú no tienes voz tienes que ponerte en cuatro para que te den pinga por atrás porque tú no tienes cómo defenderte entonces fíjate como por ejemplo yo entiendo que el último bastión hasta el momento lo veo tú me vas a corregir yo lo que me llevo lo poco que yo veo y yo no leo muchos periódicos no leo periódicos ni veo noticias es como los los estados demócratas republicanos en Estados Unidos son las últimas resistencias a implementar en realidad una dictadura de extrema izquierda en Estados Unidos con el partido demócrata porque ellos saben que no pueden jugársela si se la juegan fácilmente hasta hay una guerra civil con consecuencias devastadoras porque civiles tienen la misma capacidad de armamento que los militares pero como siempre digo yo o sea el criminal el que va a ser un una matanza no compra un arma de fuego en una tienda tú me entiendes y si tú regulas como que nada va a comprar en el mercado negro más barato que en la tienda eso es más complejo de ahí pero a mí lo que me lleva a la parte de preocupación extrema el hecho de que estamos llegando al punto de que incluso cuando yo digo por ejemplo yo digo mucho que la salvación es individual también pero hasta qué punto porque vamos a suponer que está pasando mucho en Holanda y en otros países ya incluso en algunos estados en Estados Unidos donde el FBI armado va y te allana para regular lo que tú estás sembrando y lo que tú estás criando para alimentarte sin la arcana también tú me entiendes te están llevando a un punto tal y la gente no se está dando cuenta y gente aquí gente aquí que viven de la ganadería le va a tocar a ellos esa parte porque aquí lo que tenemos es una cantidad de rameras y putas del globalismo en el gobierno especialmente con eso cogiendo cuarto como no tiene madre para que un grupo de idiotas de nosotros los que estamos abajo se abanderan a aplaudir el feminismo que se yo cuando 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 esos hijos su maldita madre cogen su cuarto se comen su carne y no inculcan a sus hijos esas aberraciones tú me entiendes y la gente aún se abandera entonces coño mi hermano pero cómo vamos a ser tan estúpidos de permitir que a todos nos metan a la hoguera viejo entonces viene la pregunta ¿qué tú crees Fernando que sea la solución porque no tenemos mucho tiempo arriba a corto y mediano plazo porque estamos hablando 2030 y la gente se está ejecutando inclusive yo subí en redes sociales en el día de hoy que ya se estima que para el año que viene en Suecia se va a erradicar completamente el papel moneda o sea va a ser completamente digital digitalizado todo o sea quiere decir que yo a través del teléfono seré capaz de comprar en función de un score porque te lo van metiendo te lo van metiendo frío y ahora mismo por ejemplo el banco aquí el banco BH de León tiene está implementando un nuevo sistema que es muy similar a donde tú pones toda tu forma de pago en el celular y la gente lo ve como una chulería coño que chulo mamarripiazo viejo o sea tú estás entregando la capacidad de elegir dónde gastar tu dinero porque ya tú lo tienes va a haber un ente regulador en el medio que depende de lo que tiene que ver con el sicariato que hay a nivel bancario y global y gubernamental para descojonar tus derechos o sea que si mañana por ejemplo el gobierno dice porque tú tienes un discurso de disidente del gobierno dice que tú como lo decía anteriormente el PLD que lo hizo con muchísima gente que eran disidentes periodistas los pocos que quedaron que le metían supuestamente una infracción de carácter impositivo de impuestos y no te permitían cobrar checas porque tú tenías efectivo para comprar ¿qué tú crees que va a pasar con esas personas? entonces la gente aún apela y apuesto porque el ser humano tiene que evolucionar pero coñazo es una clara involución que estamos viviendo entonces la preocupación mía que tengo yo es que siempre en el mundo han habido grupos y han habido tendencias que lo que conlleva de por sí como se fundó en Estados Unidos una república porque ahora mismo no hay democracia no hay democracia representativa la gente cree que vivimos en democracia tú no hay democracia tú crees que un tipo que mete oye de emboto todos los días mete marihuana perico puede elegir un presidente o sea eso no existe no existe en realidad en América la democracia representativa esos resultados eso es pan y circo para la plebe ahí se turnan el poder la misma gente para joder a los que están abajo pero la gente tiene suficiente con escuchar toquichas que se yo cuánto la gente no está entendiendo lo que está pasando entonces esa es mi preocupación hacia dónde vamos yo mañana compro una tía rita para ser autosuficiente pero tampoco me da garantías eso porque fácilmente aquí cuando haga un viaje uno de los políticos nuestros a veces con la gente del foro o de la de la Nación Unida viene para acá después cogió cuarto o pinga por el culo soborno para implantar las cosas que no convienen nos convienen supuestamente a favor de la sostenibilidad la única sostenibilidad que hay es que él tiene cuarto y nosotros estamos cada día más jodidos y hay tantos análisis sencillos de ver para que la gente pueda entenderlo y lo voy a aterrizar mucho más todavía aquí hay una cosa más típica que hay el que trabaja tú el que trabaja el que tiene un sueldo que tiene que viejo a veces baja de dos huevos a uno porque no tiene para comer o tener dos trabajos o tener dos trabajos y tener tus hijos que no los puede atender ni siquiera tiene tu mujer porque tú estás cansado todo el tiempo publica mañana un periódico dominicano por el Banco Central que la economía creció y hasta hace una fiesta internamente porque somos un país que creció pero hijo tu maldita madre viejo pero tú tienes menos para comer tú estás peor que ayer dónde está el crecimiento quién creció el pequeño los pequeños oligarcas que manejan todo lo que tiene que ver con la producción para ellos quedarse con todo entonces yo no apelo ni siquiera a derecha e izquierda yo apelo a justicia social o sea cuál justicia social es la que estamos viviendo cuando en realidad no existe para Juan Carlos Simó una justicia real cuando vivimos en un país donde se ha instaurado un sistema perfecto que abandera porque la abandera y fomenta la corrupción gubernamental porque no hay de consecuencia hay países como Estados Unidos que lo primero que hacen con cualquier narcotraficante y no es un sistema perfecto lo primero que hacen es quitarle todo su dinero tú eres acusado de narcotráfico lo primero que hacen es que buscan dónde tienen los cuartos cuáles son tus tetaferros te los quitan todos aquí tú te metes preso después tú te robaste el país por cuatro o cinco años y tú haces prácticamente un espate en Najayo sin que cae en Najayo y te dejan todo tu dinero pero eso es lo que yo digo si a mí me ofrecen cinco mil millones por ir a pasar cinco años en Najayo yo voy me llevo una pesa una manguela hago calisteria ahí en Najayo y salgo y me meten cueros los fines de semana me traen comida hago mi fiesta tengo un chef entonces ¿qué pasa? que en realidad el sistema está podrido entonces háblame del fenómeno Nayib Bukele mira el cambio que le dice a Najay espérate porque tú le preguntaste primero que cambia son tres vamos a decir que son tres preguntas sí pero la respuesta la encontramos con Najib Bukele el primero lo que tú me quieras decir ok que ok no no dame tu opinión mi opinión mira él yo creo que al principio él está ahora mismo en un proceso de evolución yo me he fijado me he dado cuenta de eso él comenzó en la centro izquierda en el centro centro izquierda comenzó bien mal él era globalista despertó de eso como al principio y él mismo lo dijo el otro día él era globalista full corderito de la ONU estaba loco porque la ONU lo aplaudiera bla bla él también era más de centro centro izquierda en lo económico en principio él nunca pensó en bajar impuestos por ejemplo al principio de la pandemia a los mismos empresarios tenía como él tenía un centrismo él está cerca del presidente Abinader en ese sentido que es muy de secto pero él se ha ido ahí está yendo más a la derecha cada vez más lo que él siempre fue de derecha y lo que lo hace bien que hay que profundizar en las cuestiones de forma aquí porque aquí hay que se hacen muchas falacias el tema de la seguridad ciudadana bajo esos gangas criminales que hay allá la política de la ciudad correcta yo creo que tal vez puede ser mejorada tal vez no sea tan necesario no sea necesario realmente de abusar un poco la parte de el el hecho de que los policías pueden literalmente perseguir simplemente por asociación sin bueno por asociación sí pero vamos a decir simplemente por delito lo que se llama delito flagrante o sea ellos basados en el delito flagrante que deberían de ejecutar pero ahora mismo simplemente creen que pertenece inmediatamente va preso sin un juicio esa parte la parte delicada yo creo que él se puede lograr lo mismo sin ese elemento él lo justificó bajo un escenario de emergencia decía que era tan grave que se justificaba por emergencia por ética de emergencia en esa parte yo creo mucho en el resultado Fernando sí yo también por eso le estoy dando un un pequeño break a él porque yo tendría que profundizar mucho más para realmente decir si en esa en esa cuestión de la situación de emergencia que existía porque uno lo está viendo desde afuera claro pero tendría que profundizar mucho más para decir si realmente se justificaba o no se justificaba esa parte es la única parte que me preocupa ahora de que en en general en general es la correcta entiendo que sí un 90% de aprobación en todo el país entiendo que sí el único presidente ahora mismo en el mundo entero que tiene un 90% de la población que lo apoye en todo lo que está haciendo porque los cambios son tangibles incluso y de hecho se hizo una falacia con el tema de intervenir el congreso militarmente como lo hizo eso no fue tan así él ya tenía una invitación el problema es que no se puede saber la verdad en ese sentido 100% porque no hay suficiente evidencia y ambos bandos dicen ambas partes dicen su criterio entonces uno no puede yo soy muy cuidadoso de admitir porque lo que te decía al principio la epistemología la evidencia soy muy cuidadoso de admitir opiniones de cosas que no se están claras por eso estoy restaurando un poco pero parece que hubo un poco de falacia ahí y que no fue tan dictatorial como lo quisieron poner que él simplemente sí ahora si fue el caso que él simplemente se metió con los militares sin ninguna invitación y fue intervenió en un congreso eso es un acto dictatorial eso no esa parte no lo apoyo si fue así ahora de que fue así realmente creo que parece parece que no pero hay el problema es que no hay suficiente evidencia esa pregunta es una muy importante pregunta pero te la estoy limitando mucho porque a mí no me gusta emitir opiniones con lo cual no se no está todo claro ese pero en general por lo que se ve por eso que se ve en general yo creo que en la política es correcta en lo económico le falta evolucionar y fíjate que él está evolucionando cada vez más por eso él mismo está apareciendo con Tucker Carson en todo el sentido él se está involucrando más a la derecha él está yendo hacia la derecha y ojalá y siga yendo a la derecha y en esa medida que vaya a la derecha yo sé que tú no eres derecha izquierda como tú dijiste ahorita pero yo sí bien fundamentado y te puedo explicar porque sí en la medida de que vaya más a la derecha o por lo menos una nueva derecha que no sea una derecha autoritaria que es uno de los problemitas que parece que él tiene en ese sentido va a ir bien va a ir bien parece que sí pero no te puedo dar una respuesta contundente porque hay mucha mucha mala información tú la política te visualizas como un futuro presidente de la República Dominicana mira yo soy muy realista yo primero o candidato a la presidencia digamos ¿verdad que sí? yo soy muy realista yo primero antes de pensar en esos términos me gusta pensar en los términos más reales que se tienen yo actualmente consideraría entrar al Congreso y no solamente yo sino una fuerza que entre el Congreso luego dependiendo de yo soy así con todo dependiendo del alcance y la fuerza real que uno tenga uno toma ya ese tipo de consideraciones pero si la oportunidad se da si la oportunidad puede ser que uno se entre en ese tipo de cuestiones puede ser volviendo a la pregunta original de Juan Carlos y aterrizándolo aquí nosotros en República Dominicana que tú entiendes que se o sea que debemos ser primero a nivel personal quien nos escucha claro y ya a nivel bueno como tú acabas de decir que tú piensas incursión en política o sea en general y ya que mencionaste hiciste la comparación de como Bukele era más o menos como Abinader que tú piensas en líneas generales del gobierno actual y de la evolución que podemos tener ok yo creo que cada persona tiene la responsabilidad individual como dije desde el principio de intentar buscar la verdad no dejarse engañar y dudar todo duda todo investiga y luego llega a tus conclusiones y le sugiero que traten de estudiar epitesmología traten de estudiar cómo funciona el método científico y también la lógica científica lean sobre lógica apréndanse cuáles son las falacias formales con las cuales engañan en el día a día todos los en todos los agendas en todos los lugares en todos los medios de comunicación en el arte en el cine en todo lo que ven en las redes etcétera muy importante que aprendan y con respecto al gobierno cómo lo está haciendo cómo lo ve el futuro cuál es tu opinión bueno tu opinión general o sea mira es un gobierno de centro característica de centro un gobierno de centro característica de un gobierno de centro y así de hecho es el único junto con Bukele que en los mapas políticos de la región completa lo pone amarillo que quiere decir centro está el mapa está rojito ahora con excepción a el azul que viene siendo Uruguay ya hasta Brasil cayó ya solamente queda Uruguay Ecuador un azul amarillesco muy centro derecha pero muy centro y Bukele centro sigue en centro aunque en mi opinión personal tendiente hacia la derecha hacia el azul y hacia el azul correcto y este de centro este hay que durar un tiempo para explicarlo porque hay que dividir el espectro político una cosa es la esfera económica y otra cosa es la esfera social en la esfera social TAT tiene una tendencia de un poco más a la centro izquierda centro y a la centro izquierda pero se refleja más por algunos ministros que hay como como presidente de centro he notado desde el principio que él da mucha libertad e independencia a sus ministros en la forma que piensa hay ministros de todos de diferentes religiosos y a todos entonces en lo social hay algunos que están teniendo mucha incidencia y hablan mucho lo cual lo coloca más en el centro izquierda como por ejemplo declaraciones de milagro con la afrodominicanidad la declaración de Pavel Iza con respecto a la haitiana en la frontera en esos temas se está colocando en también el medio ambiente hablando sobre expandir apoyar agendas LTV etc en la causal por lo menos si se mantenía un 100% en el centro porque no no han puesto una aportura de partido sino que cada quien tiene su independencia entonces en lo social está de centro tendencia centro izquierda porque algunos de sus ministros hablan mucho él trata de mantenerse neutro él dice que no tiene ideología en cuanto a lo personal del presidente y en lo económico yo diría de centro antes te hubiera dicho que centro derecha pero lo mantengo en el centro centro en lo económico que es lo que no lo coloca en la izquierda en la cinti que no en lo económico aunque el presupuesto en el gasto público aumenta cada año en la ejecución realmente se reduce en la ejecución eso no quiere decir que el gasto público no está aumentando aunque en la ejecución está gastando menos de lo que el presupuesto aún así está aumentando pero está aumentando cuatro veces menos al ritmo que lo aumentaba el PLD entonces en ese sentido no está reduciendo el gasto público como haría un gobierno de derecha o de centro derecha que lo de centro derecha lo deje igual o reduce un poquito la derecha no la derecha te reduce el gasto político pero en este caso lo sube muy poco vamos a decir entonces ahí más o menos de centro en cuanto al endeudamiento y la deuda se ha tomado la deuda ha incrementado más pero cuando normalmente la deuda se mide en relación al PIB y en relación al PIB por una cuestión de rebote económico estadístico cuando la pandemia subió muchísimo ahora que se recupera de nuevo que es algo natural en la economía nos damos cuenta que solamente ha incrementado un por ciento de 60% del PIB a 61% del PIB estaba en 60% del PIB cuando en agosto del 2020 y ahora mismo ahora mismo está en 61% sobre el PIB entonces ahí se está manejando mejor en lo económico en lo social estamos manejando para la izquierda Fernando queremos darte las gracias viejo yo creo que la participación tuya otra participación vamos a coordinarla para el grupo de semanas porque de forma general la idea era darte a conocer a nuestros seguidores porque creo que es interesante tu posición es muy fresca y atípica por la edad que tú tienes te felicitamos por eso viejo te deseamos éxito pero definitivamente nos vamos a ver pronto en un par de semanas de nuevo para entrar ya en lo que son puntos más precisos para abordarlo en este espacio de una hora aproximadamente cambio climático y agenda globalista muchas gracias Fernando señores muchas gracias hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simó y Francesco Jeremia